¡Suscríbete al canal! ¿Qué voz le hace mejor que mi mujer? ¡Juan! Hola, hola, ¿qué tal, mira? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, yo hice la comida, pero como nunca venía, chequita metida. A mí me encanta, sí, que lo agarren con seriedad y que... Ey, si uno hasta disfruta, le cae la saliva viendo cómo se lo hacen a uno. Mire, patrón, yo le voy a hacer bien sincero. Es que mire, mi ex me lo hace mejor que mi mujer.